A punta de pistola, un sujeto amagó a una trabajadora de una gasolinera, ubicada en la colonia moreliana El Realito, y le despojó dinero en efectivo, así como un teléfono celular, informaron autoridades policiales. El hecho ocurrió la noche de El Domingo, en la estación de combustible móvil, localizada a la orilla del periférico Pase de la República, en el citado asentamiento. Trascendió que el delincuente se apoderó de $2.450 pesos, producto de las ventas, y un smartphone con valor aproximado de $4.000 pesos. Tras obtener el botín, el amponulló a bordo de un Nissan Suru color blanco. La víctima reportó lo sucedido, entonces acudieron unos patrulleros estatales, quienes le recomendaron presentar la respectiva denuncia ante la instancia competente. Informó Barret 113, Luzma Cervantes.